Hola, somos el grupo que explicamos la mineral. Este es el esquema en el que explicamos qué vamos a hacer cada uno. Os vamos a contar qué son los minerales, para qué sirven y alguna otra cosa más. Yo les explicaré qué son los minerales, para qué sirven y dónde se encuentran. ¿Qué son los minerales? Los minerales son una sustancia sólida y natural. Está formada por elementos iguales, de origen normalmente inorgánico, de composición química definida. ¿Qué importancia tienen los minerales? Los minerales tienen gran importancia por su múltiple aplicación en los diversos campos de la actividad humana. ¿Dónde se pueden encontrar los minerales? Normalmente los minerales se pueden encontrar en distintos lugares. Estos de piedra o roja, por ejemplo, en la cueva o bajo tierra. Sean os va a explicar cuáles son las características, qué minerales forman roca y qué tipo hay. ¿Cuáles son las características principales de las minerales? Que son inorgánicos, naturales y sólidas y con una composición química única. ¿Qué minerales están formados de diferentes rocas? Las minerales que forman rocas son solo los minerales compuestos. Uno de ellos es el granito. Mira, Fran, aquí tenemos una muestra de granito. Aprieta. ¿Qué tipo de minerales hay? Estas son los minerales compuestos, árboles, sulfuros, fafatos y muchas más. Y creo que apagas de algunos minerales. La esmeralda es un mineral ciclocicado. La esmeralda tiene gran valor por su color verde, ya que pocos minerales tienen este color. La antigua representaba a Zeus, que yo te los dios es. Un tipo de mineral, un tipo de mineral, un tipo de mineral, de los minerales más famosos que existen, es el diamante. Es un mineral elemental. Diamante tiene el significado de invencible. Puede ser contaminado por pocas sustancias, ya que tiene una gran tígida superficie. El zafiro es una de las cuatro gemas más importantes y hermosas que existen. Hay cuatro tipos de zafiro. Zafiro amarillo, zafiro bruto, zafiro blanco y zafiro cinético. Mira, creo que van a hacer una técnica que te parece al zafiro cinético. Es verdad. Y así termina nuestro trabajo sobre las minerales. Si os ha gustado, un fuerte aplauso. Una preguntilla. Eso que habéis traído vosotros, ¿qué es? Es que al final no hemos hecho nada. Por favor, ¿pueden enseñárselo a la clase? Esto es una rosa del incierto. Es pipí de carne y yo juntado con arenas solidificadas. Todo lo que ha hecho. ¿Y quién lo ha traído? ¿Quién lo ha traído? La Lidia, que me lo ha prestado. ¿Quiere salir usted a la pizarra y decir de dónde lo ha conseguido? Sí, que sabe. ¡Sí, que sabe, que sabe, que sabe, que sabe, que sabe! ¡Sí, que sabe! ¡Sí, que sabe! ¡Sí, que sabe! ¡Sí, que sabe! Que yo no lo he conseguido, que a mí me lo trajeron. Bueno, como un amigo de mi padre. ¿De dónde? De... De... De Madagascar, que ya está. Ya está, pues interesante saberlo, ¿no? Está chulo. Enséñalo, Grego, ahí, que se vea bien. Porque la vaina es la vaina de maitro. De la vaina es la vaina. De la vaina es la vaina de maitro. Vale. ¡Venga!